Mi amigo preso, está como el pitty Por unos pesos, plata muy dirty Yo calvino, le pongo pretty Cuando toco, tomo mi whisky De la calle soy como 50 Lo comparto, voy miti miti Cobro tres, me quedo con milky Corto media, voy miti miti Par de gatos, cara de kitty Llamas de ratas, son como pinkies Si delatan, no se hacen papa Así como el papa, acá estamos presentes En la cancha, mueren los peces En la mesa, solo los jefes El dinero, lo dividimos Que estamos ricos, ¿qué te parece? Estamos haciendo money, miti miti 50-50 Haciendo con mis perros, miti miti 50-50 Si bien un negocio es miti miti 50-50 Lo contamos, lo gastamos miti miti 50-50 Miti miti 50-50 Quiero feti 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 Una extra queen como feti 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 Acomodo los ladrillos como tetris 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 No compré su peli No, no, no compré su peli 50-50, miti miti Estamos haciendo money, miti miti 50-50 Haciendo con mis perros, miti miti 50-50 Si bien un negocio es miti miti 50-50 Lo contamos y lo gastamos miti miti 50-50 Por tu odio Tu tienes perros de agua Por mi tu eres un medio bolto Tu tienes perro, tu tienes perro, hay una siembra Pa' allá pal cerro Pa' que negocio, cabrón lo cierra Lo agasta un perro, me compra un fierro No lo doblamos y como el hierro Yo no soy John Top pero soy ganberro Free Hugo Fernando Fiusman Pa siempre no es el encierro Me muero, me hago rico como 50-50 Nunca podremos dejarme gillenlebadas y tititi Cuando salí a robar nos repartíamos miti, miti Yo soy Pablo Lecano cuando dice Mami nunca me ven broke, nunca estoy quebrando Varios héroes en la cuenta siempre estoy gastando Antes todos me pichaban, ahora están llamando Si tú quieres ganar dinero, vente pa' mi bando El equipo ganador, donde come uno, comemos dos Mi hermano, ahora todos cantando Es que ya dejaron, tírala, guau Encuéntrame en la cabina, siempre grabando El ticket ya sobra como mi flow Chichi gana en Chile controlando Y el Juliano sonando en Nueva York Estoy ganando dinero como un bastard de un hijo de la gran mil putas Yo la he pasado, me la he robado Siempre hemos sido a Triyuta Mi cabeza tiene precio Porque a muchos yo les echo el desprecio Ya no son fecas, solo mira el precio Tú estás loquito, manito, estás necio Fumo marihuana y manes tecio Todas las mañanas me anexco más recio A los miles en la cara, ahora se las flexio Ella es la que tira, yo nunca las tectio Somos Mónica, te te quitamos tu cadena Le grabamos un video loco, suplicando y que haré pena Cibo, el chileno y los abrigos Perro mal a un lado, lo pasamos por el vigo Estamos haciendo money, miti, miti, fifti, fifti Haciendo con mis perros, miti, miti, fifti, fifti Si, si, si viene un negocio, miti, miti, fifti, fifti Lo contamos y lo gastamos, miti, miti, fifti, fifti Oh, 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 no Los negocios con mi bro No son los negocios Se trata de código Con los gozos, con los flow Siempre estoy bregando A mi nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Fui joseador de porra, pero me conocen todos esos trapers Si lo hicimos fue por hambre Estoy quitado porque yo es grande Ni por plata, ni por hoe A mi equipo traiciono A mi nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Argentina, Chile Miti, miti, fifti, fifti Desde el fucking fin del mundo, you know Tu co Neopitrea Obi-Wan Shad Young Sister Trijuliano Sosa, mami Palito, Chile Larga vida para Shishi Gang Yeah Yer, 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 yer Yer, yer, yer Yer, yer, yer Yer, 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 yer Yer, 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 yer Yer, 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 yer Gracias por ver el video.